bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque ahora sí es verdad que explotó la bomba así que siéntense y pónganse cómodo porque esto viene retumbando vendedores de plátano de dajabón dicen que prohibición de exportación hacia haití los llevará a la quiebra antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo vendedores de plátano del mercado fronterizo le piden al gobierno dominicano que levante el impedimento de prohibición de este producto al vecino país de haití según expresaron el plátano que se comercializa en el mercado fronterizo es de tercera categoría y sólo los haitianos lo consumen debido a la calidad mi nombre es alfredo mercedes soy el tesorero y presidente de la asociación de plátano guineo que lo que no que tengamos una problemática con el cefrón y con los mismos haitianos que no vienen a comprar porque es que se le quitan los plátanos cuando cruzan el puente y toda la venta aquí se están quedando porque esos son plátanos del suelo plátano baja porque aquí en realidad no no vamos a hacer esto aquí lo que viene baja calidad aquí nosotros lo que vamos calidad mira como mire qué tipo de plata los que vienen aquí dígame mira qué currar el plátano que viene aquí me llame a ver a ver a qué plátano de aquí y me dígame a un dominicano ustedes están con un raciocin así de plátano que le va a decir se nos están madurando los plátanos los plátanos no hayamos que hacer porque los haitianos no tanto los platanos hasta los guineos porque la haitiano que quieren llevarse su plata y su guineo para poder no están viniendo a comprar porque están perdiendo miles y miles de pesos porque se los tumban ahí se los quitan no quieren dejar los granidores sin mito para comer y quieren dejar que tú llamadas a las autoridades cuál será entonces no a las autoridades que que si nosotros aquí andamos estamos huérfanos que qué van a hacer con nosotros porque estamos huérfanos no tengamos gobernadores no tenemos a nadie aquí y con todo el mundo nos quejamos y nadie dice que quieren que le levanten la prohibición sí señor que nos levanten por un par de meses que mire todos esos plátanos que van el horizonte que hubo que en el tornado que hubo plátanos en el suelo tres coaltos que no no pueden ir a un mercado dominicano porque no tienen calidad nada más son ellos los haitianos que lo compran el que van a hacer que no lo ven que usan lo ven tres meses nosotros aquí este mercado lo que viene es platanito malo los rechacitos del suelo porque el plátano bueno se lo llevan para arriba y ese platanito malo que no compran son los haitianos y los haitianos ahora no quieren comprar el plátano porque cuando ellos cuando ellos nos compren el plátano aquí a nosotros ahí en la puerta y aquí en la aduana se lo quitan los militares lo están quitando y queremos saber saber por qué lo están quitando qué es lo que pasa porque aquí el plátano aquí el plátano sabemos que nunca eso se ha visto que el plátano contrabando eso nunca se ha visto aquí yo soy de santa maría pero tengo 40 años viviendo de este mercado y se no está llegando a conocimiento del presidente de la república porque lo que está pasando aquí es una es un atropello que lo que pasa el plátano no puede ser contrabando como dicen los afrones y esto tiene que llegarle al presidente para ver si esto busca una forma porque dígame usted esto ya no compran su plátano con su dinero y le quitan hasta un saquito el plátano que compren para llevárselo para la aduana el llamado que nosotros le hacemos a la autoridad que por favor que vengan a auxilio de nosotros los vendedores de plátanos del mercado y de los pobres agricultores que tienen los plátanos en la finca pidiéndosele y con la cuestión de este ciclón la pérdida que aquí tiene una paralización de los plátanos que no quiere que uno lo entre ni al mercado tan siquiera maltratando los haitianos por carretilla quitándole de 500 pesos de 1000 pesos y 5000 por los motores y no se lo quieren dejar cruzar y aquí lo tenemos madurándose y no estamos haciendo nada ahora mismo estamos todos aquí descalabrados porque no hallamos la fórmula ustedes quieren que le levanten la prohibición que nos levanta la prohibición porque se salvan los agricultores se salvan los haitianos y nos salvamos nosotros los vendedores porque ya no estamos cayendo muertos y no hallamos de dónde buscar el cuarto porque cada vez que un mercado se quedan más de la mercancía por mitad que no se puede vender porque la gente no tiene miedo de comprar tu nombre jorge 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 de jesús rodríguez que lo que pasa tenemos una inquietud con estos plátanos que ahora no quieren quitar y descargar los plátanos para uno trabajar el hombre de trabajo no se respeta en este país por eso que hay mucha delincuencia esto eso no son unos platanitos que para que eso ya no lo pasen para que lado para uno bueno señores ya y ustedes pudieron ver cómo es que están las cosas en dajabón con los vendedores de plátano pero no se vayan porque ahora le traemos un debate entre haitianos y dominicanos que yo quiero que tú escuches para que así me dejes saber tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta y principalmente en la zona este señores la región donde viven menos dominicanos es allá la zona punta cana bávaro y toda la alta gracia vayan a ver a cruzado google en la y vayan a youtube para que ustedes vean que no hay ni un dominicano comunidades enteras de ellos eso da pena eso da asco y tenemos que tirarnos a la calle tenemos que apoyar a la antigua orden tenemos mira hoy lo que la frontera no tiene que ser física pero sí respetada es que tiene que ser físico obligado porque es que no estamos tratando con seres humanos son bestias mira lo que han hecho en su país se le regaló un hospital lo desbarataron se le regaló una zona franca lo desbarataron a esa gente es así que que pone lo a raya y del la sí te escucho tiene la palabra si quiere opinar algo o no bueno nada menos ya tú sabes que yo entiendo lo que pasa y que como está haití por ahora yo no puede defender haití mi hermano no yo no puedo yo no yo no estoy para defender haití no y esto va a preguntar algo te va a preguntar algo en el hipotético caso que tú pierdas todos los privilegios que te da república dominicana tú te vas a quedar en el limbo y cae en la miseria en un país extranjero o defiende el tuyo o esa pregunta es fuerte pero yo lo voy a responder a la nave y si real es que aquí me ha dado lo que haití nunca nunca no me ha dado yo yo si yo nací aquí ya yo yo aprendí poner cerámica y soy yo soy pícero serán quiero yo comí normal y yo yo vive con un dominicano o me crié con dominicano tú oyes del barrio de todo entonces de esa vuelta yo yo sé mucho y yo no puedo hablar mal de los dominicanos aunque algunos y no 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 te estoy hablando de que no veas como malo o bueno sino en mira lo que uno está empujando le va a afectar hasta lo que es tan legal eso lo sabemos porque cuando a nosotros se nos den todos los los lo que hemos logrado se nos brinde a nosotros ustedes le va a faltar porque si tú sabes el 60% 80% de los haitianos que vienen al país no se quedan sin empleo y los que quedan sin empleo ponen un ventorrillo es por eso pero al dominicano si hace un ventorrillo la ley se lo quita imagínate que entonces nosotros fijamos que si no lo podemos tener los dominicanos no lo puede tener un extranjero ya eso afecta ok entiendo si si decimos que si un emplea si faltan empleados si faltan empleados una empresa y hay un dominicano sin trabajo no se le puede dar hasta que ese dominicano no decida si lo quiere o no entonces eso lo va a afectar y esas son las luchas que uno lleva entonces si tú no defiende tu patria a dónde vas a correr yo mejor yo prefiero defender a los dominicanos porque el día ya yo no sé nada en verdad yo simplemente pero tú estás consciente de que te pueden ver como traición a la patria de ellos no me importa eso porque ellos ellos a mí no me gusta la forma de ellos tampoco pero ellos ellos bueno bueno pues la situación está bien bien difícil porque por ejemplo le digo mi papá es maestro constructor en santo domingo en santo domingo y él se estaba quejando porque no estaba consiguiendo contra contratos y pasa que los contratos se lo estaban dando a los haitianos entonces qué pasa que mi papá se estaba enojando con los haitianos porque también está cogiendo están cogiendo los empleos a los dominicanos además del problema con la educación con los hospitales con los documentos también falsificados pero al final de cuentas cuando mi papá habló con un abogado pues a quien demandaron fue al 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 director de la empresa porque es él que estaba dando los contratos a los haitianos porque los haitianos le cobraban menos entonces él tenía más beneficio y es justamente porque le conté esta historia porque se parece a lo que estamos viviendo justamente si tú eres haitiano tan metido en santo domingo por donde quiera y tienen todas las facilidades y los beneficios que tienen es porque nuestros gobiernos se lo han dado entonces es a ellos que tenemos que exigirle de que nos saquen de que respeten la constitución que paren de violar los los códigos penales de la constitución que saquen todos esos haitianos sin documentos a lo que tienen documentos que se queden porque imagínate en todos los países reciben inmigrantes pero con las acciones que tenemos si hay que protestar pero vamos a protestar vamos a ir para la casa blanca por ejemplo vamos a ir para la junta central vamos a ir para donde las organizaciones que son ellos los que nos dirigen a nosotros y si es verdad que somos el pueblo los que decidimos pues nos tienen que escuchar y ponerse de nuestro lado pero eso es lo que en eso es que tenemos que analizar porque yo pienso que los haitianos son tan víctimas como nosotros si al final es así al final ellos son víctimas y aprovechados porque ellos aprovechan la oportunidad de que se le brindan aquí pero esas oportunidades se le brindan porque los gobiernos por por cumplir con los organismos internacionales les facilitan esas oportunidades pero legal legal no le tocan porque a una persona que jurídicamente no existe no puede tener los privilegios que tiene una persona que jurídicamente existe o sea que tiene documentos bueno también se puede recalcar de todo lo que se ve a diario en la maternidad y en lo que se ve en el moscoso cuello que las parturientas haitianas son la prioridad a la hora de dar a luz para que ustedes lo sepan la mayoría están en estado de desnutrición y mala higiene personal también se puede también tomar en cuenta en que los primeros beneficiarios en el sistema de salud a la hora de expedirles medicamentos son ellos todas las ayudas las han recibido y en 22 años no han sabido qué hacer con su país yo nada más me pongo a pensar piensen lo ellos son seres humanos está bien no se les deshumaniza para nada pero ustedes tienen que tomar en cuenta esto esa gente nos ha caído como si fuese una sal van 200 años de que seguimos aguantando esto y no se puede ya suficiente tenemos con todo lo que ha pasado ya matanzas violaciones humillaciones entre más cosas y ya está bueno lo único que queda es unirse a la antigua orden ya no hay de otra porque a medida que el tiempo va pasando ya yo no encuentro una solución no se puede vivir al lado de ellos y el dominicano no es racista el dominicano no es xenófobo porque si ellos tuviesen una buena conducta esto no estuviese pasando si fuesen personas de trabajo pero no lo son la mayoría de las cosas que suceden aquí por los haitianos no tiene solución calidad de vida insalubre gente que hace sus necesidades en las calles personas que quieren quitarnos lo que son nuestros derechos básicos y ellos no pagan impuestos los ilegales piénsenlo cómo le vamos a brindar educación a un ilegal antes que a un nacional dominicano piénsenlo eso es posible eso es justo brindarle la primera educación vamos a argumentar vamos a argumentar